¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a otro capítulo de Mundo Tokidoki en Juegos, Juguetes y Coleccionales. Y si bien estuvieron atentos en el capítulo pasado, abrimos estos dos Sushi Cars Mystery Packs y pues nos salieron Mozzarella y Sabana, que están increíbles. Y hoy vamos a abrir este, el envoltorio amarillo. Y bueno, vamos a abrirlo ahora sí. Recuerden que todos los productos de Sushi Cars y de Tokidoki lo pueden encontrar con nuestros amigos de Novelmex. Y ahora sí, vamos a abrir este con mucho cuidado, porque no quiero dañar tanto el cartonete acá. ¿Ya quiso jugar? No, no quiso jugar. Así ya quiso jugar. Y si se acuerdan, yo les había dicho que tenía muchas ansias de que no saliera Salaryman. Por favor, Salaryman, por favor, Salaryman, yo te invoco. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién está capita? ¡Ay, papá! Este está bien padre Porque está haciendo Qué bonito Y es en pulpo Y vean la textura de las palomitas Está increíble Me encanta, qué bonito está Oigan, está más bonito de lo que pensé Insisto, la textura del arroz y de los ingredientes Aquí extra en las ruedas Son lo máximo en el mundo Qué lindo Sus estrellitas en las mejillas Qué bonito, este no tiene asiento Porque este ya solito es su propio asiento Vean, qué lindo está Este está igual brillosito Y como aperlado, igual que sabana ¿Pueden ver? Qué lindo Pero obviamente este está más liso Este no tiene la textura Que tiene sabana Qué lindo Se me antojó pulpo Vamos a ponerlo aquí, vamos a cambiar de lugar Y ya tenemos abiertos los tres Mystery Packs de Sushi Cards ¿Y qué creen en juego, amigos? Tenemos una sorpresa Tenemos cactus pets Mr. Buck igual Este, vean La caja está súper cool Porque desde aquí puedes poner Nombre, ciudad y teléfono Te regalo tu cactus pet Está bien lindo Nero en la portada Haciéndola de perro guardián Está bien cool Bueno Ah, mira Tiene su explicación Bueno, es la misma explicación que tiene el mundo de Sandy Que es cactus Que el cactus es el signo de la protección Los niños son inocentes y vulnerables Y necesitan protección Es por eso que Sandy Con todos sus Se protege con todos sus amigos Y con su traje de cactus Para evitar ser lastimada por este mundo frío Y, pues, temeroso Y bueno Necesitan una armadura suficientemente fuerte Para protegerse de todos los daños Y así es como nace cactus Friends Vean, cactus pets Vamos a abrirlo ahora sí Bueno, vamos a abrirlo por aquí abatito Igual con mucho cuidado Y vamos a Taca, taca, taca Ajá Ajá Ok Vamos a abrirlo Sin lastimar tanto la caja Ahí está Miren, es una almohada Y un Sandy Vamos a abrirlo De más Y pueden ver La caja tiene Detallitos Está súper cool Ay, pin it Es el hamster gordito Que todos queremos Está bien bonito Vean Sí, es un hamster muy bonito Y me encanta aquí Que todos siempre tiene La marca presente ¡Sumani! Miren ¡Sumani! Eso le da un toque muy lindo Y, pues, muy listo Para la diversión Y para la acción Recuerdan que les dije De la caja Tiene un secreto Vean Nuestro querido Simone Se esfuerza mucho Por cubrir Todos los detalles Requeridos Para que tengas Una satisfacción entera Al abrir un producto Y al tener Un producto De la marca Tokidoki Vean Nada más Lo que hay adentro Recuerdan que Pues vimos la almohada Aquí luego Al abrirlo Tiene aquí El sello De Tilded Dust Park Que, pues Es como el logo De Adiós Y aquí adentro Viene pues Toda la comida De Incluso viene Diego Aquí presente Viene comida De nuestro querido Peanut Y referencias A otros universos De Tokidoki Como bien Lo mencionábamos Aquí está Adiós Y vean Aquí está más comida Ay Hay medicina Y aquí está Donate la presente Y la mágica sorpresa Es que aquí está Nuestra querida Sandy Supervisando a sus amigos Cuidando a su amigo Porque es la manera Tratan de representar Cómo es Cómo viven ellos Dentro De esta caja O sea Cómo ven ellos El universo Dentro de su empaque Eso está súper lindo Y súper cool Y este detalle De Sandy Viéndolos Diciendo Hola ¿Cómo están? Y el cieno Del otro lado Y aquí está Sandy Está súper lindo Y bueno Aquí están las Las latitas de maní Para nuestro Querido Peanut Y bueno Aquí tenemos Ahora sí Toda la La tripulación Tokidoki Para los que no han Visto los capítulos Previos Pues bueno Tokidoki es una marca Muy especial Que trata de Representarnos La magia De un nuevo día De que siempre Hay algo por lo cual Sonreír Y reiniciar Y no darnos Por vencido Y que tiene Varias líneas En este caso Pues ya abrimos Nuestro último Mystery pack De Sushi Cars Abrimos Un Blind Pack De Cactus Pets Y que es esto Que tengo aquí Son los Unicornos Mermicornos Que es la mezcla De criaturas Marítimas Con Pues una Una Con magia Que se convierten En Mermicornos Vean nada más Esta lindura De aquí se llama Trópica Marina Mucho gusto Diles Hola Marina Pues siéntate Está bien linda Y nuestra querida Pearl Que esta me encanta Por todos los colores Y tienen referencias Obviamente A lo que representa Cada uno Ella tiene aquí Una vallenita Bien linda Y su perlita De detalle Y los arites Entonces Es Tokidoki Es una de las marcas Más Cute Más Kawais Más lindas Y con la promesa Cumpliendo mejor Su promesa De que En serio Todo esto Llena de magia Tu vida Te llena De mucha ilusión Y mucha esperanza De que todo Pasa por algo Que todo va a salir bien Y vean Es que están Súper tiernos Y a mi me encantan Y pues bueno Juego amigos Con este querido Hamster hermoso Peanuts En las manos Yo me despido Recuerden que Todo Tokidoki Todos los productos Aquí presentes Todos los coleccionables Aquí presentes Los pueden conseguir Con nuestros amigos De Novelmex Aquí abajo Les dejamos el link Para que se den Una vuelta en su página Y encuentren A su mejor amigo Del mundo De Tokidoki Yo me despido Juego amigos Les mando un beso gigantesco Soy Marisol Y nos vemos En el próximo capítulo De Mundo Tokidoki Adiós